Hola, mi amor. Te vamos a citar en un artículo en los fuertes de lejos de tu documento. Lo voy a la palabra porque le he conocido. Oídos de historia. Fue el primer día. Llamé a la puerta equivocada. Pulsé el que iba a decir otra un paciente y tú abriste a mi espalda. Sabía que era lo que arretaba en vano el timbre del vecino. Me dijiste, es aquí, y sonraría. Me volví avergonzada. Parecías un diablo divertido entre la puerta de su infierno. Tropecé con tus ojos y me precipité al vacío. Aún enciende el futuro, aquella puerta abriendo a la lindija con la Galicia atravesó el espejo y yo al concentro tiempo. La luz devora mucho que el fuego. Hay una claridad de nuestra vista que gira como un morir de viento en la cabeza. Un pensamiento puede tener la llave para cambiar de sitio la noche. En aquel mundo extraño, al otro lado del mundo, supe de ti y de mí, como no se anunciaba en mi destino. Pero existe un destino que solo es tu conquista. Un espacio de sueño y desafío para descubrir lo nuevo. En aquel mundo distinto, aquel mundo distinto, aquel mundo distinto, que en ti al día, estalló en mi conciencia como definitivo, me trajo el argumento para descubrir la novela de una vida. En aquel laberinto de luces de tu mente, fui la invitada que sabía cómo va a ser. Y esta era el recuerdo de una foto en un viaje a Londres que luego me hizo meditar, como decía, que si encuentro cualquier imagen, me lleno al poema. El hueco de lo vivido. Llevo la cita de antes, el río y la calle más larga de Londres. Y tras decir a Dios, despedimos la tarde. Desde entonces, un río arrastra para siempre entre sus armas turbias, aquel trozo de vida, de quisido guardar, Dios me va a conquistar. Una foto pretende ser testigo del pasado, de una tarde fugaz, de un instante de luz. No es lo que más me importa. La verdadera foto, la verdadera edad de la imagen que más le está pasando siempre, otra ya misma, repitiéndose en mí. Igual que el tándice escribe sin cesar el corazón de Londres. He vuelto del viaje y, sin embargo, no regresé del todo. Algo me dejé atrás y algo me traje como un trozo en la valeta. No me duele esta foto con su tarde brillando por mis ojos y los tuyos. Me duele, me duele, me duele a un instante eterno que no se fija la ciudad. Aquel momento nuestro para siempre, tú y yo, el río y sus aguas revueltas, el tiempo, corriendo con el fría de renunulador y el verde azul del norte. El río y el verde azul del norte. Siempre incierto, el mañana nos espera, nos llaman a hacer su misterio, nos incitan al carro, no deja que nos quedemos en la orilla. A veces he llevado a un puerto que me he puesto y he pensado a trabajar, pero de nuevo, algo desconocido me siente su llama lejano. Sé que está ahí y está en mí. Una y otra vez lo recibo y lo que encuentro no es el final. Gracias. La palabra junto a la palabra, desde esta cortina, es fácil despeñarse, aunque un rumor de historia detenida, de tiempo, y no me sorprende, porque también me empuja con el mismo fluir de la corriente que mis sueños desampocados, mis propios sueños, hermanos. Crecen sombras de la luz roja de la tarde y me asomba la visión. Pero no se despejan las micórnicas que la guarda hacia abajo a las calles de la ciudad tendida. Abajo, secretamente, veo un hombre desde otra cara de brota desatarse y mirar las estrellas apuntando. Abajo, el río no sabe de estar una mentita y como yo, se oculta para sus pasos para llevar al fin al aire denso sus murmullos de crata. Crece la luna. Veo un hombre lejano que uno se me parece ciñentos a los ojos del puente siempre abierto. Un remolino de la vida lo que trajo aquí. Ahora se sosiega como este viejo es tan que ya lo mejor. Un remolino de vida atropelada ajena a mí al fondo donde el abismo sucede. Este es mi huelga. Quiero decir que a Vicente Salí el poeta, único y profesor de la pastilla que nos dejó de a mi casa. Esta es mi huelga. Esta es mi huelga. Medio día dejándose el cerso de las ondas en el papel del aire escribía una carta al cielo o tal vez a la muerte esa nube viajera que guarda en la última mañana en esta medicina. Y llegamos al cuarto de afuera que es en la última parte estos poemas que he escrito desde su más gran infancia. El poema verano se dediqué a una única doña de mi huelga italiana. Verano, siempre busqué el valor en los brazos del niño. En la siesta infinita de la niñez sonaba al fondo de la casa en el pochorno de la tarde voces entre portadas. Le acogí los valores, resto de conversación de dormidas sobre las mecedoras. Mientras tanto, en la otra orilla de la siesta los críos estafábamos al fuego de las cales. Entre gritos compartíamos un carro de madera de bombante y caballos de adiós. Y bajaba a la cuesta solitaria chirriando sus ruedas metálicas abriéndose de la tarde pegajosa audaz acelerada. Lluve agarró fuerte hermanidad con las vidas con el corazón en la boca pero nunca ceden. Sabía que al final en el chano las ruedas locas palmarían su fama y se defendrían justo allí donde las casas abres tortales de sombra. Para que al fin me alzaba las piernas flacas temblorosas en medio de la calle en las brasas de miedo. Yo recuerdo aquelas siestas de mi que me acuerdo que mi padre siempre decía a mi mamá un niño para ir quedando un niño y a mi mamá con el carro bajado por lo que Hacía muchachos un poema que tengo un título aprendiendo aprendiendo a aprender. Es una reflexión desde los juegos de infancia a partir de los juegos de infancia. Podíamos pasar la tarde juntos como si fuéramos nosotros mezclando victorias infinitas con infinitas riñas gritos y al lejos pacíficas a veces jugábamos a solas lejos de la mirada de los mayores como si no existieran ni un espacio aparte como si tras la corta pausa nos olvidase el mundo pero éramos nosotros los que no olvidábamos ese mundo grande en el trozo ajeno aunque empatándonos por dentro a solas pues creíamos en uso con campo propio de batalla señores de la historia cada hora arrebatada al tiempo de los mayores al ritmo impuesto de las cosas con orgullo inconsciente y sin embargo nuestro precioso reino escondido no era al fin y al cabo más que el patio trasero de la casa y nosotros heroicos fantasma reflejos infinitos tan felices como infelices con el fuego de la ingenuidad y así pasábamos las grandes aprendiendo a aprender en un mundo de fábula aprendiendo a ser nadie